En el siguiente experimento vamos a ver la conductividad del agua. Para realizar dicho experimento tenemos un envase con un poco de agua y una bombilla que la vamos a conectar a la red eléctrica, a nuestros enchufes. Entonces, para ver cómo la bombilla luce, cerramos el circuito mediante estos dos cables. Es como el circuito de casa cuando enciendes y apagas una bombilla de una habitación. Tú pulsas el interruptor, que es unir los dos polos que ven aquí, y la bombilla luce. Si lo quitas y lo pones, haces el mismo efecto que el interruptor de casa. Como los dos electrodos son de metal, el metal que es conductor permite que la electricidad llegue a la bombilla. Si metemos los dos electrodos en el agua, observamos que la bombilla no luce, lo que nos daría que pensar acerca de que el agua es aislante. Sin embargo, si nos acercamos poco a poco con el electrodo de uno a otro, vemos que cuando los dos electrodos están bastante cerca en el agua, la bombilla se enciende. Lo que significa que el agua, aunque no es tan conductora como los metales, algo conduce la electricidad. No mucho, pero un poco. ¿Qué es lo que ocurre si ponemos los dos electrodos lejos en el agua? Que como hemos observado, no conduce porque es agua normal y corriente del grifo. Si cogemos un poco de sal, el agua se vuelve algo más conductora. Un sobrecito de sal, lo echamos y como se puede ver, si agitamos, la bombilla luce. Lo que significa que el agua salada es algo más conductora que el agua normal.